¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto recibirlos. Comenzamos esta nueva semana de tareas informativas en este lunes 25 de noviembre. Bueno, por supuesto, con todas las repercusiones de lo que fue esta segunda vuelta electoral que se cumplió aquí en el país y de la cual vamos a estar hablando en un ratito nada más. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. El placer de Salud Artesí, una jornada larga con resultados muy parejos a propósito de lo que terminó justamente... Que no se esperaban en las previas. Que no se esperaban porque si uno hace hincapié en lo que daban las encuestas en las últimas semanas prácticamente había una diferencia importante, pero bueno, los resultados marcaron eso. En definitiva, allí vamos a comenzar a repasar toda la jornada cívica. Muy tranquila a propósito, una jornada también de clima muy agradable. Y hoy vamos a destacar el hecho de que se desarrolló sin ningún tipo de inconvenientes, no solamente aquí en Salto. A nivel general, felizmente, había alguna duda al previo, habían algunos ánimos que estaban un poco, digamos, caldeados, o sobre todo se veían las redes sociales básicamente, pero el pueblo uruguayo nuevamente demostró que esta es la herramienta que quieren llevar adelante, es la democracia, es votar, es elegir a sus representantes y hacerlo como se hizo en la jornada de ayer, que es sin duda ejemplo, no solamente para toda Latinoamérica, sino para el mundo. Teniendo en cuenta cómo está la situación en la región, por cierto. Y si bien hubieron al principio de la jornada algunos videos donde se pudo ver alguna situación puntual, con el paso de las horas se tuvo claro que si bien los protagonistas o quienes fueron víctimas de esta situación eran funcionarios de la Armada en este caso, pero el contexto era otro, totalmente diferente a lo que era la instancia electoral en sí. Y además una instancia donde era, se esperaba, en todo caso, más dinámica, teniendo en cuenta que eran dos papeletas y que los resultados se iban a dar mucho más temprano. Ahí vemos, por ejemplo, largas filas en los seis circuitos que estaban establecidos en el liceo número 2, Antonio Grompone. En definitiva, hubo horarios prácticamente similares a la elección anterior. A ver, entre las 9 y las 10 y media, 11 de la mañana, un flujo importante de gente, pero también además, pasado el mediodía, prácticamente 2 y media, 3 de la tarde, ya había, bueno, mucho movimiento en el centro de la ciudad y prácticamente, a ver, sobre las 6, ya prácticamente la había votado todo el mundo. Y muy, muy, algunas denuncias puntuales sobre algunas papeletas que aparecieron adulteradas, tanto de una fórmula como de la otra. Sí, eso generó incluso una distancia a nivel de junta electoral, de reuniones. Sobre las 7 de la tarde, sobre las 7 de la tarde. Pero se subsanó sin mayores inconvenientes. Los circuitos céntricos allí no hubieron problemas. Se dio en algún circuito más urbano, suburbano, e incluso en algún circuito del interior, también nos comentaban los integrantes de la Corte que se dio esa situación, pero que rápidamente se subsanó por parte de quienes integran la mesa y de los delegados que estaban todos muy atentos. Así que, más allá de algunas situaciones puntuales, no hubo mayores inconvenientes. Sí, no estaba el famoso cuarto oscuro, ¿no? Esto era un biombo, allí las dos papeletas, por eso hacía todo mucho más ágil, ¿no? Y fue en realidad más ágil porque a raíz de la situación que se generó con las diferentes encuestadoras, que obviamente ahora están todas haciendo un análisis... Sí, importante, ¿no? ...de situación bastante profundo van a tener que estar haciendo. En las primeras horas, o sea, apenas 20, 30, se levantó la veda, se comenzaron a conocer los boca de urna, luego se fueron ajustando esos números, pero ya sobre 9, 9 y media de la noche, todo el mundo mirando la información oficial de la Corte Electoral y ya la información de las encuestas... En el centro de la ciudad prácticamente, en Plaza Artigas, y cuando, bueno, sobre 20 y 30, o 20 y 30 precisamente, se dio a conocer un ganador, bueno, empezaron los primeros ruidos en el centro de la ciudad. Sobre todo teniendo en cuenta que se hablaba de tres puntos casi. Claro, exactamente, tres puntos, pero ni bien, a ver, sobre 21 a 15, 21 a 20, el centro quedó muy tranquilo, ¿no? La verdad que se comenzó a disipar la gente y, bueno, mucho más prendidos de las transmisiones a través de los canales de la capital del país, que mucho tuvieron que ver también en todo esto. Por supuesto, cada uno elegía su opción, en definitiva, ¿no? Por supuesto, pero ya te digo, a partir de esa hora, la gente se concentró y los comandos... Sí, en los locales, ¿no? En la oficina, en la información de la oficina electoral, la información oficial, y hasta prácticamente 11 y media, 12 en la noche, que estaban ya en un 95% de los circuitos escrutados, entonces allí como que se empezó ya más o menos a dilucidar un poco más el tema. Pero bueno, destacar entonces la tranquilidad y, por suerte, todo lo que ha sido esta jornada ejemplar, sin dudas, en el país. Sí, en materia de deportivas, por si faltaba algo, por si faltaba algo, en la noche de hoy puede llegar, o se anuncia que llega el fallo de la apelación de Seibal a Ofi, y si es favorable a Seibal, se dermo el lío. ¿Otra vez? De nuevo, ahora pueden fijar el pico, le pueden dar los tres puntos a Seibal, Saltonomo puede apelar, Nacional se puede meter en la conversación de playoff. Así que esas otras instancias que se tienen. Van a haber novedades en esta noche. Así que títulos, ahora sí, para ya meternos de lleno en la información que se generó en estas últimas horas. Esperan proclamación. Tras la segunda vuelta electoral, la fórmula Lacalle Pou-Argemón obtuvo una diferencia de más de 28.000 votos sobre la fórmula Martínez Villar y se espera el conteo de los votos observados. Hay cautela, pero se entiende que el resultado es irreversible y dichos votos observados mantendrán la tendencia histórica, por lo cual, Luis Lacalle Pou será el presidente electo. Ejemplar. A nivel local, el acto eleccionario transcurrió sin mayores inconvenientes y salvo algunas denuncias puntuales con respecto a la aparición de algunas papeletas adulteradas, la situación fue subsanada en minutos y sin mayores problemas. Marcha. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. Está prevista una marcha por calle Uruguay que partirá desde Plaza Artigas a las 19.30 horas. Viviendas PMB. Hoy, autoridades de la Intendencia de Salto, junto a los equipos técnicos del PMB y la empresa Siemsa, realizaron una recorrida por la zona de construcción de las viviendas en Barrio Artigas. En algunos días, se procederá a la entrega de otras 13 en la zona de calle Instrucciones del año 13 y 21 en Balta Vargas y Campbell. Deportes. Gladiador y Ferrocarril ganaron en la segunda fecha de la liguilla e igualaron a Universitario y Saibal en la primera ubicación. Hoy, en el Consejo Superior, se espera la lectura de la apelación de Saibal a OFI. Bueno, ya nos metemos entonces de lleno en lo que fue esta instancia electoral de ayer. Puntualmente, la información que brindó la oficina, la Corte Electoral a nivel país, que no ha hecho aún la proclamación, va a esperarse el segundo escrutinio y, por supuesto, el escrutinio de los votos observados para hacer la proclamación correspondiente. 1 y 27 de la mañana, ya estaban el 100% de los circuitos escrutados, 7.126 en todo el país. Bueno, la fórmula de la calle Pau Gargimón, 1.168.019 votos. La fórmula Martínez Villar, 1.139.353 votos. La diferencia es de unos 28.666 votos. Bueno, con respecto a los votos observados, que es un poco, digamos, por lo que se está esperando, 35.229 votos. Por lo tanto, bueno, hay una diferencia que, en caso de que la diferencia entre las dos fórmulas hubiera sido mayor que estos 35.229, ya seguramente que en la noche de ayer habría ya un anuncio más formal y más directo de quién sería el próximo presidente de los uruguayos. Pero, como se entiende, las tendencias se mantienen y no habrá mayores problemas en lo que va a ser el conteo de los votos observados, se va a esperar igualmente la legalidad y la formalidad de que la Corte haga la proclamación correspondiente. Cronológicamente, primero, habló Daniel Martínez sobre 23 y 30 horas. El candidato del Frente Amplio subrió al escenario ubicado en 18 de julio y Yaguaron. Bueno, de alguna manera llamó a esperar los resultados finales y a esperar la proclamación de la Corte Electoral. Me mandaron un mensaje con una frase maravillosa y a veces las frases sintetizan mucho más que los mil discursos, ¿verdad? La frase decía, intentaron enterrarnos, lo que no sabía es que somos semillas. No sabían que somos semillas. Sea cual sea el resultado final que dé la Corte Electoral, seguramente el día martes, acá hay un pueblo que dijo, estamos presentes, no queremos ser pasivos en la historia de la patria, queremos ser protagonistas, a festejar esto que ha sido una gesta increíble. Por eso, hoy es momento de volver a nuestras casas con el corazón lleno de gozo y a esperar que se termine el conteo, evitando cualquier forma de provocación, cualquier forma de enfrentamiento. Como decía Sereñi, somos defensores de la paz, no vamos a entrar en provocaciones, queremos un Uruguay abierto a todo el mundo, queremos un Uruguay de diálogo, donde todos nos escuchemos y nos respetemos, y no nos unamos contra alguno de nosotros. Llenos de gozo, llenos de alegría, con la serenidad de saber que hicimos posible lo que nadie creía que era posible, a festejar en nuestras casas, a festejar. ¡Viva el pueblo oriental! ¡Viva el Uruguay! ¡Viva Martínez, que nos encendió esas cosas! ¡Viva! ¡Aquina! Bueno, apenas terminada la locución de Martínez, minutos después, quien se dirigió al pueblo uruguayo fue el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, y esta coalición multicolor, Luis Lacalle Pou, estuvo acompañado por quienes integran los referentes de estos partidos políticos que lo acompañan, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres, Edgardo Novik, entre otros dirigentes, por cierto. Agradeció la militancia, agradeció el trabajo que hicieron los militantes de a pie en todo el país. Bueno, también destacó el hecho de recibir la llamada del presidente Vázquez esa noche, y de alguna manera un tirón de orejas para Martínez, que no admitió públicamente la derrota. Igualmente se va a esperar la formalidad legal, pero se entiende que esto es irreversible. ¡Agradecerles! ¡Agradecerles! Agradecerles la paciencia. Ha sido una noche intensa para todos. En un día muy particular, hagamos historia reciente, 27 de octubre. El 27 de octubre, el Uruguay empezó una alternancia en el gobierno. Tenemos la convicción material de que el primero de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país y que hoy se expresó en las urnas la ciudadanía. Obviamente que hay forma de aceptar los resultados. Nosotros siempre los aceptamos de la misma manera de un lado o del otro del mostrador. Y formalmente, formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que de nuestro punto de vista es irreversible. Siempre dijimos y cada vez más vigente, este resultado de hoy, este resultado de hoy confirma que el próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad por la otra del país. Tenemos que unir a la sociedad. Tenemos que unir a los uruguayos. Vuelvan a sus casas con alegría mesurada. Vuelvan a sus casas y nos estamos viendo en una semana para confirmar esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿y cómo repercutió todo esto a nivel local? Ahora sí ya nos metemos de lleno en lo local. Carlos Alvisu, en este caso, destacó el trabajo de la militancia. Reconoció que hubo mucha expectativa en la noche de ayer cuando se fueron comenzando, cuando se comenzaron a conocer los primeros resultados, las encuestas previas, cómo influyó en el ánimo de la dirigencia, esto que de alguna manera, bueno, se ha plasmado finalmente entonces en las urnas. Estuvimos hablando con él esta mañana. Bajando la ansiedad, ¿no? Y sobre todo con lo que fueron las últimas horas, desde lo que fue el anuncio ocho y media de algunas encuestadoras que daban ya tres puntos de diferencia de la fórmula Luis Lacalle Pau y Beatriz Argimón, a lo que se vivió posteriormente, casi hasta la una de la mañana, con esa diferencia de un punto y algo que termina siendo, ¿no? 28.600 y pico de votos a favor de nuestra fórmula. Y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? De estar en el minuto a minuto, viendo cada informe que iba bajando la corte, que eran los informes oficiales, porque después de eso ya nadie miró encuestadoras, ¿no? Nos guiábamos directamente por la información oficial. Realmente fue algo muy lindo lo que se vivió en esa sede de la 404, que justo habíamos contratado una pantalla gigante y empezó a llegar gente de todos los partidos y hubo un momento que había más de 400 personas adentro, afuera, había caravanas, festejaban y a su vez entrábamos y se especulaba y se medía lo que iba bajando la corte, ¿no? Con mucha ansiedad, pero creo que es un acto muy lindo lo que se vivió ayer, que creo que va a quedar grabado para todos los que estuvieron ahí y seguramente para mucha gente que los siguió desde sus casas con mucha ansiedad de un lado y del otro, de una fórmula a la otra, creo que todos lo vivimos así. Bien. ¿Hubo un exceso de confianza en el Partido Nacional o la coalición multicolor? ¿Cómo logró el Frente descontar esos puntos de diferencia que había, por lo menos en lo previo? Yo creo que el exceso de confianza no hubo porque también nosotros vimos una fórmula que dejó todo hasta el final, que recorrió, si uno mira de la interna hasta ahora, siete veces cada uno de los departamentos de nuestro país, que trabajó hasta el final y llegando a cada rincón de cada uno de los departamentos. Si me preguntás si en el militante, el dirigente, pudo haber habido un poco de exceso de confianza, y bueno, todos miramos encuestas, veíamos esas últimas encuestas con una diferencia entre cinco y ocho puntos, que eran muy auspiciosas para nuestros intereses, y a veces puede darse un poco de confianza en eso, ¿no? Pero en realidad, de todas maneras, y damos fe también que nosotros acá también, hasta el último minuto, se dejó todo con un gran trabajo por parte de dirigentes de estos cinco partidos. Los delegados que formaban parte de esta coalición, que estuvieron hasta el final, y tienen una tarea en estos próximos días también en la Corte, para defender cada uno de los votos escrutados, para estar en lo que van a ser las aperturas de los observados. Entonces, hay un trabajo muy bueno, que vos decís, por un lado, había mucha confianza, pero también hubo trabajo. Bueno, obviamente que se va a esperar la formalidad y la legalidad, es decir, la proclamación oficial de parte de la Corte, pero ya los dirigentes en estos momentos están viajando, dirigentes de todo el país, se están viajando hacia la capital, hoy 19.30 horas se comienzan a reunir, en este caso obviamente con Luis Lacalle Pou y todo el comando de campaña. Destacó Alviso también el gesto de Vázquez, de saludarlo anoche. Si bien todo indica que lo gana Luis Lacalle Pou y que va a ser el próximo presidente de todos los orientales, a partir del 1 de marzo, también sabemos que el presidenciable Martínez todavía no reconoció la victoria de Luis Lacalle Pou. Aunque sí hay un hecho muy importante que pasó desapercibido por muchos, que es la llamada del presidente de la República, Tabaré Vázquez, ayer por la noche, que de alguna manera es una llamada de reconocimiento al triunfo de Luis Lacalle Pou. Más allá de esperar la proclamación como corresponde y comenzar lo que va a ser toda la transición, ¿cuál será el panorama que nos espera o el futuro que le espera a esta coalición multicolor? Yo creo que el futuro no cambia en nada. Está la mayoría parlamentaria con los 56 diputados, los 17 senadores. Nosotros recordemos que estuvimos reunidos con Luis el pasado 30 de octubre y ahí hablábamos, acá si ganás por 10 puntos o ganás por un voto es lo mismo. No nos va a cambiar en nada de nuestros proyectos, de lo que es el plan de gobierno, de cómo pensamos llevar adelante el país, de cómo se va a gobernar con la misma responsabilidad, con las mismas ganas, con la misma rebeldía, la misma fuerza. No cambia nada acá que sea por 10 puntos o sea por un voto. En ese sentido se va a hacer de la misma manera. Y la transición, por supuesto, que la queríamos empezar hoy a las 3 de la tarde y va a comenzarse, no sé si jueves o viernes, sí, son 5 días que se pierden en cuanto al trabajo que se quería comenzar a hacer hoy. Nosotros nos estamos yendo en este mediodía para Montevideo, hoy a las 19.30 horas tenemos un plenario con nuestro sector aire fresco, con todos los intendentes, senadores y diputados del sector. Y también vamos a estar mañana ya reunidos con parte del comando de campaña, que empiezan a analizar la votación a nivel país, cada una de las localidades, donde estuvieron las fortalezas y debilidades, por dónde se ganó y por dónde se perdieron algunos votos. Y eso es importante, un análisis importante, en las cuales van a, de alguna manera, haber representantes de todos los partidos en ese estudio. Señores, hacemos la pausa primera de esta edición, más repercusiones, por supuesto, de lo que dejó este acto eleccionario ayer en nuestro país, en unos minutitos nada más. Lignor Hogar te promete un verano ganador, con su mega promo que tiene más de 15.000 dólares en premios y un Suzuki alto 0 kilómetro como gran premio final. Cada mil pesos de compra se basa un cupón, y con productos como estos, tenés doble chance. Split Jammies Frío Calor, de 9.000 BTU a solo 380 dólares y 12.000 BTU a solo 430 dólares. Smart TV Punta, el 40 pulgadas, Full HD, a solo 329 dólares. Lignor Hogar, en noviembre. Con todo lo que buscas y más. English Institute Salto. Iniciación al idioma a partir de los 3 años. Niños, jóvenes, adultos y con niveles internacionales. Inscripciones abiertas 2020. Consultá nuestras promociones. English Institute Salto. Atención, llega Castro Black Friday. Del lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre, super ofertas nunca vistas. Equipamiento para baños y cocinas, cerámicas, porcelanatos, grifería, hidromasajes y cabinas, materiales de construcción, muebles y mucho más. Sábado 30 y domingo 1, abierto hasta las 18 horas. ¿Cómo haces? Castro, Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. En Centro Mayorista encontrarás gran variedad de artículos. Ventas para todo público por mayor y menor. Visítanos y encontrá todo lo que necesitas para tu hogar y comercio. Ah, y no te olvides que los martes, día de descuento. Atención personalizada. Uruguay 1548. Centro Mayorista. Después de muchos años sin mantenimiento, la Intendencia de Salto realizó mejoras en calles de barrio Minervine. Diagonal 4, Santiago Artigas y Diagonal 11 cuentan por primera vez con bitumen. Además, se trabajó en el mantenimiento en otras calles del barrio, con construcción de cunetas e instalación de losetas en acceso a las viviendas. Salto, trabaja y crece. Gobierno Departamental. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006. Con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. El doctor en Sociología, Juan Romero, analizó lo que fue esta instancia electoral en el país. Destacó lo sano y fuerte que está el sistema democrático. Hay que preservarlo y hay que defenderlo. Fue una instancia sin ningún tipo de inconvenientes. Es uno de los puntos, entre otros, que destaca precisamente al hacer un balance de lo que fue la jornada electoral de ayer. A ver, yo creo que hay tres, por lo menos en lo personal, líneas de análisis. La primera de que el sistema democrático uruguayo está sano, fuerte, y lo que triunfó ayer fue un estilo de vida, que es el sistema democrático republicano de nuestro país. Uno mira cómo le va a los vecinos, y esto en cualquier otro país ya tenía gente en la calle, protestando, poniendo en duda las elecciones. Acá hubo una intentona en ese sentido por las redes, pero esos nostalgiosos son los menos. El 95% de los uruguayos optaron por vivir en democracia. Y esta democracia, en donde lo que rescato es esa consolidación como sistema republicano y democrático, y que se va a resolver de acuerdo a lo que la ley indica, y esperando que la Corte anuncie quién fue el ganador del balotaje. Que el que tiene mayores probabilidades, evidentemente, va a ser la fórmula de la calle POU, Beatriz Argimon. Eso por un lado. Por otro lado, rescatar la convivencia. Ayer fue un día normal, un día de absoluto civismo. Los que quisieron festejar, festejaron, no hubo incidentes. Entonces, hay que rescatar ese estilo de vida nuestro, profundo, y que lo tenemos que seguir cultivando y promoviendo en nuestros hijos e hijas, de que podemos pensar diferente, podemos tener opiniones diferentes, pero al otro día, mi vecino sigue siendo mi vecino, lo sigo saludando, seguimos viviendo en nuestra propia casa, que se llama Uruguay. Y eso hay que cuidarlo, protegerlo y promoverlo entre nuestras familias. Y que nos podemos sentar en una mesa, a pesar de que pensemos diferentes y con el fragor de lo que son las campañas electorales, pero respetándonos. Y yo creo que eso es sustancial, fundamental. El tercer punto, se abre una instancia nueva. Ahora, evidentemente, lo que la ciudadanía uruguaya ha votado, tanto en octubre como ahora, en noviembre, es que se dialogue. Va a haber un parlamento de mucho diálogo, va a haber un poder ejecutivo que no va a poder mirar para el costado que hay un millón y pico de uruguayos que piensan de otra manera, que ven la realidad de otra manera, y que quieren un país en donde se dialogue, donde haya acuerdos sobre intereses estratégicos de nuestro país. Y creo que en ese sentido se va a abrir toda una instancia diferente a lo que se venía viviendo, y un gran desafío para los dirigentes políticos, de ponerse a la altura de estas circunstancias, de responder a lo que la ciudadanía ha expresado en las urnas. Entonces, bueno, va a ser un desafío muy grande concertar acuerdos sobre esos temas. Pero bueno, es lo que hemos votado y es lo que queremos. Entonces, me parece que no es menor esta instancia, esta nueva realidad que se abre. Con respecto al mensaje de Martínez, también opinó el Frente y Martínez se encontraron con un resultado no esperado, por lo menos en lo previo. Además, también hizo referencia al tema de las encuestadoras. Y el mensaje de Martínez no es una cuestión solamente de perdió o gané, sino de enfrentarse con un resultado no previsto, porque esa es la realidad. Y es un mensaje muy fuerte al Frente Amplio, a las bases del Frente Amplio, decir, bueno, acá estamos, estamos de pie. Y ocurrió un poco lo que pasó en octubre. El que había ganado parecía que había perdido, y el que había perdido parecía que había ganado. Bueno, ahora se invirtieron los papeles, en un mes. Y eso es lo que llama mucho la atención. Entonces, habrá que mirar más finamente quienes estudian estos temas, los procesos políticos y electorales, por un lado, y después las cuestiones sociológicas que están por detrás de estos comportamientos, para que en 30 días existan estos cambios. Es clarísimo que la cultura política en Uruguay no es la misma de hace 30 años atrás. ¿No hay encuestadora que resista eso? Y es muy difícil, ¿no? Porque acá lo que está poniendo, hablando en aspectos más técnicos, lo que esta realidad está desafiando es a los instrumentos que tenemos para poder analizar esa realidad. Y esto le ocurre a cualquier disciplina científica. Muchas veces la realidad supera los instrumentos que tenemos para poder comprender por qué eso ocurre de esa manera. Y eso es lo que está ocurriendo con la sociedad uruguaya. Y eso desafía las herramientas que tenemos. Una de ellas es las encuestas, que tienen ciertos límites. Entonces, habrá que agregarle otro tipo de herramientas o mejorar la herramienta de encuesta, pulir el diseño de muestreo, hacerlo combinado, buscarle mejores fórmulas, matemáticas, estadísticas, para mejorar las proyecciones, las ponderaciones, en fin. Es cierto, hay empresas. Y las empresas lo que buscan es, con el menor costo posible, obtener la mayor ganancia posible. Pero acá habrá que hacer un esfuerzo de invertir para mejorar la herramienta y, por lo tanto, los pronósticos y las proyecciones a futuro. Porque la ciudadanía, la cultura política uruguaya ha cambiado. Es prácticamente imposible que se dé vuelta el resultado por los observados que hay. Sí, sí, más que imposible, diría que la chance es muy baja. Imposible no existe, pero la chance es muy remota, muy remota. Entonces, es un hecho. Lo que hay que esperar es que se confirme legalmente hasta que el último voto sea escrutado, porque también tenés 50.000 votos anulados que entran en este juego de, entonces le sumás los 35.000 observados, muy difícilmente cambie la tendencia. Pero puede reducirse. Entonces, digo, eso habla todavía mucho más de esto de la negociación, de escuchar al otro, tenés la otra mitad del país para escuchar. Señores, vamos a cambiar de tema. Y en este caso, se hizo una recorrida en la zona del PMB de Barrio Artigas. Autoridades y equipos técnicos del PMB y la empresa CIEMSA estuvieron visitando la zona. Se va a proceder en los próximos días a la entrega de otras 13 viviendas en dicha zona. Siento re feliz y contenta con la vivienda y, bueno, nada que decir. Y quería agradecerle al intendente que por la vivienda y eso, que estoy contenta y eso con él, con la vivienda que nos dio y eso. Y un lujo tan divino, tan... A lo que estábamos antes, en un ranchito y todo, que no teníamos, que nadie podía hacer lo que queríamos. Y era el sueño que queríamos tener una casa con todo y eso. Acá hablamos de 107 viviendas en total, donde ya hicimos la entrega en la zona de Ex Inundados, donde se planificó el nuevo barrio que va a comenzar a fines del mes que viene y donde hoy estamos haciendo ya la recorrida de estas viviendas que están terminadas para planificar la entrega en unos días. Pero a estas 13 viviendas también tenemos que sumarle 21 más, que también están en las mismas condiciones, prontas. En este caso, en la zona de calle Balta Vargas, en su intersección con Campbell. Y una tercera, una tercera zona de Barrio Artigas, próximo o contiguo al liceo número 7, donde ya se han entregado 32 viviendas. Entonces, bueno, estamos hablando de 67 viviendas que se han construido, sobre un total de 106. Creo que el avance de obra es resultado de esa coordinación que se ha venido realizando. Lo que nos queda por delante ahora es construir frente al liceo número 7, en ese predio propiedad de la Intendencia de Asalto, donde se ha procedido a talar los árboles que habían en el lugar. Entonces, bueno, vemos que avanza, vemos que los objetivos se van cumpliendo. La Intendencia ya en estos días también ha hecho ingresar aquí un equipo vial, un equipo de máquinas de la Intendencia, el Departamento de Obras, que van a estar trabajando en cada una de las calles de Barrio Artigas. Era una problemática que también se repite en toda la ciudad, que es resultado del agua de lluvia que ingresa a la vivienda. Es decir que vemos que aquí en la zona de Barrio Artigas avanzamos. También no nos olvidemos de que hace poco tiempo la Intendencia de Asalto también hizo entrega, hizo donación de un terreno a autoridades de la ANEP, con la intención de que aquí se construya un jardín. Bien, la pausa, segunda de esta edición y ya llega todo el deporte. Bien, la liguilla de la Divisional A, la verdad que se puso apasionante, teniendo en cuenta que ganaron los dos equipos que perdieron en la primera fecha, Reino del Consejo Superior hoy. Para fijar la última, seguramente se va a jugar el próximo domingo. Más que la Divisional B ya fijó para el próximo domingo la actividad por la segunda fecha. Yo creo que, como está hoy, la definición del campeonato más importante que tiene el departamento va a pasar para el domingo, no sorprendería. Y en ese caso la viva a jugar el sábado por la tarde-noche, sí, seguramente. Pero bueno, todo se define en la noche de hoy. Además, repasar una fecha más de clausura. Peñarol, ahora líder en las dos tablas y mucho para compartir el deporte. La pausa y ya regresamos. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006. Con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. Super Promo Primavera Primer mes gratis. Seis meses al 50%. Contratalo ahora llamando al 473-34550 o WhatsApp 098-89-6709. Si ya sos abonado de Cablevisión Salto, consultá por la promo HD y Uplay Full. Además de brindarte la mejor opción y entretenimiento, podés llevarte un TV LED o un monopatín eléctrico de regalo. Para participar, seguinos en Facebook y deja un comentario. ¿Qué premios te gustaría ganar? Seguido de tu número de abonado. ¡Y mucha suerte! Claldi, todo en fiambrería, congelados, productos naturales, de limpieza y mucho más. Visitanos en Brasil 1825 y conoce nuestros precios incomparables. Claldi, todo en fiambrería. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800 8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Que necesita toda esta gente. Que divertirse. ¿Cómo sabías que quería esto? Qué cabrón, eso ojalá se me hubiera corrido a mí. Y eso es lo que planeo hacer. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional. Y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-316-09. Señores, abrimos el segmento deportivo. Aquí en Salto Visión hay que hablar de lo que dejó la segunda fecha de la liguilla. A nivel de la primera división en la A. Dos victorias de los que perdieron. Pero vamos a repasar lo que fue un momento emotivo. En este caso, para Universitario. En el partido que jugaba ante el conjunto de Ceibal. La primera ola el pasado viernes. Allí la llegada de los jugadores entre Universitario. Que no iban a tener a Ramón Rivas como entrenador. Tras su fallecimiento la semana anterior. Un partido muy especial para los integrantes del conjunto de Universitario. Ni hablar para el profe. Que si lo vemos, el asistente, mejor dicho. A Emilio Silva. Y hablar también para el profe Carlos Rivero. Muchos años acompañándolo a Ramón. Y en este caso, bueno. No tenerlos allí. No tenerlo a Ramón allí al ladito. En el banco de suplente. O en todo caso, como sucedió en la Copa de Doff y que Ramón estaba en la tribuna. Fue un detalle muy emotivo. Lo que se vivió el pasado viernes a primera hora. Allí en el estadio Dickinson. Los jugadores y el público también. Que sintieron esa ausencia del técnico más ganador de fútbol salteño. Ni hablar allí la llegada muy temprano también del presidente de la Liga Salteña. Hablamos de Juan Ramón Guarino. Junto con otros integrantes que estuvieron también de la Liga Salteña. Allí para homenajear también de alguna manera. Previo al inicio del partido, lo que era la ausencia de Ramón Rivas. Evidentemente, en ese partido ante el conjunto de Ceiba, el que terminó ganando. Pero ya vamos a apuntar a propósito de ello. Allí la señora Ramón, Isidra Fernández. Saludado por hinchas universitarios. Y también gente allegada al fútbol. Ni hablar conocida también Isidra. Compañera de Ramón Rivas. Allí está el homenaje de los jugadores del universitario. Con esa pancarta, con esa imagen de Ramón, como siempre. Bueno, levantando una copa, ¿no? Como lo ha hecho prácticamente toda su vida en materia como jugador y como entrenador. Eternamente gracias. Ramón decía la pancarta que rezaba allí los jugadores del plantel del universitario. Con una remera también, con la imagen de Rivas. Luego se dio el ingreso del gladiador. Que perfectamente también podrían haberse sumado a este homenaje. Porque muchos de los que estaban, o mejor dicho todos. De los hinchas que llegaron del conjunto del gladiador. Que se apostaron allí el minuto de silencio en la tribuna. Un cerrado aplauso en homenaje, en reconocimiento a Ramón Rivas. Allí también Santiago Fernández. Y la entrega de Luis Fácil, una remera, a la señora de Ramón Rivas. También en homenaje. Allí está sobre el alambrado, sobre el tejido de la tribuna España. Momento muy emotivo también. Y el saludo, por supuesto, de la gente que estaba allí apostado. Gastón Silva, jugador independiente de la Argentina también allí presente. Ya con algunos días de descanso, bueno. Se arrimó también a mirar a su hermano, a Martín Silva. Hablamos de lo que fue, en definitiva, esta segunda fecha. Que tuvo victoria de los que perdieron, en definitiva, en la primera. Mira, allí Walter Araujo, junto con sus asistentes y el ingreso de los planteles. Allí la presencia de un universitario, como lo decíamos con esa remera, con la imagen de Ramón y la salida al terreno de juego. No tuvo un buen partido. Walter Araujo, cuando tiene buenos partidos, lo decimos. Y cuando no tiene buenos partidos, también lo marcamos. En un partido que, en la primera parte, prácticamente el gladiador jugó de la mitad de la cancha hacia su arco. Pero, en definitiva, los 11 jugadores metidos en su campo, no pudo hacer universitario la diferencia, tampoco en el segundo. Y apareció en la hora un gol de Rodrigo Quiroga, de penal, para la victoria del conjunto del gladiador, muy festejada. Y que lo deja, bueno, más vivo que nunca, en esta definición del torneo salteño. Hubo una chance muy clara, neta, prácticamente en la hora. Una corrida por izquierda, sobre el sector de la Irasocchi, de Valentín Fornaloli, el centro atrás, el pase atrás, mejor dicho. Y el ingreso de Joaquín Yaques, en ese mano a mano ante el golero y el gladiador, pero no puede convertirle al atacante del conjunto rojo. Y en la recarga, prácticamente, llega el penal. Penal bastante discutido, bastante polémico. Sancionado por Walter Araujo, que, en definitiva, Loli Quiroga convierte el gol. Y en la segunda parte, en el segundo partido, mejor dicho, la victoria del conjunto de Ferrocarril, sobre el elenco de Ceibal, que tenía toda la chance de que con una victoria, bueno, lo pusiera en carrera como para acariciar la liguilla. Pero otra vez, un 1 a 0 prácticamente en los últimos 20 días, 25 días, Ferrocarril que le gana 1 a 0 al conjunto de Ceibal. Por el torneo acumulado y, en este caso, por la liguilla también. Gol de Franco Sousa, en la segunda parte, en un partido muy discreto en el primer tiempo. Quizás la chance más clara la tuvo una gol machado, en un mano a mano, ante el golero Hernández. Pero, en definitiva, la victoria del conjunto de Ferrocarril, que deja a Ferro, a Gladiador, a Ceibal y a Universitario primeros con 3 unidades. Y resta por jugar, bueno, la tercera fecha. Universitario con Ceibal y Ferrocarril ante Gladiador. Seguramente, el partido entre Ferrocarril y Gladiador se va a jugar a primera hora, teniendo en cuenta que, bueno, en caso de darse un empate y una victoria a segunda hora, el universitario sobre Ceibal, consagraría al conjunto rojo como campeón salteño. Esto se va a fijar hoy. Y, en principio, para el próximo domingo está prevista, ya fijada hace una semana, la segunda fecha de la división al B, que se fijó para el domingo primero. Yo creo que el Consejo va a resolver hoy que la tercera fecha de la división al A se va a jugar el próximo domingo, teniendo en cuenta cómo están las posiciones, y, además, por un tema nada menor, que es la recabación, que se pueda jugar un domingo de tarde, como siempre se ha jugado la liguilla, se ha trastocado, bueno, por algunos factores, en este caso lo que fue el fin de semana, a propósito de la elección presidencial, se jugó un viernes, en definitiva, pero, factiblemente, se vaya a cambiar para el próximo domingo. Digo esto, si todo en la noche de hoy transcurre normal dentro de la Liga Salteña de Fútbol y en la reunión del Consejo Superior, que se va a dar sobre las 20 horas, porque va a llegar hoy la apelación de Seibal a Ofi, por el partido que le dieron perdido ante el conjunto de Salto Nuevo por 1 a 0, cuando estaba ganando a falta de 14, 15 minutos, en ese partido donde, bueno, Seibal discutía el acumulado, justamente, con Universitario, con Ferro Caril, incluso con Salto Uruguay mismo, en aquel momento. Así que puede ser un punto importante lo que pueda suceder en la noche de hoy en materia de la reunión del Consejo Superior, sobrecerrado, que se va a abrir justamente en la reunión y que mucho tiene que ver no solamente con Seibal, sino los cuatro que están jugando la liguilla, Salto Nuevo, incluso hasta Nacional, que está practicando por las dudas, que pueda pasar, además, cambiaría un cruce hasta el playoff, no sería Ferro Salto Nuevo, sería Ferro Nacional. Bueno, el lío que se puede armar en caso de Berlín, le favorable el fallo al conjunto de Seibal es importante. Y en materia de fútbol uruguayo, hay que hablar que, bueno, el clausura tiene nuevo puntero y también la tabla anual, y es Peñarol, tras lo que fue la victoria ante Fénix, por dos goles contra uno, y la derrota de Nacional, dos goles contra uno, ante el conjunto de Defensor Esporte. El jueves, Juan Ders le ganó a Danubio 2 a 1, Matías Castro de penal, un ex Danubio, el delantero argentino, a los 23 del primer tiempo poniendo el 1 a 0, va a llegar la igualdad a los 26, para Danubio Facundo Lavandaira, Danubio que utilizó una camiseta en homenaje a la selección de Bulgaria. Y atentos porque Cristian Bravo, el chileno, a los 38, todo en el primer tiempo, los goles en la noche del Viera, allí está de afuera, palo y adentro, Wander's 2, Danubio 1, victoria de Plaza Colonia, 1 a 0 a Liverpool, de Visitante Plaza, se mete en la parte alta del torneo, clausura Federico Pérez, a los 21 del segundo tiempo, Juventud, le ganó 4 a 2 a 0, Gonzalo Reyes, de cabeza a los 10, el 1 a 0 para el equipo de Tiscornia, Joaquín Ceballos, el goleador, que tiene el equipo de Juventud, centro de Varela, gol de Ceballos a los 20, el partido 2 a 0, y a los 32, va a llegar el tercero, juventud de una eficacia inusitada, en el comienzo del partido, Varela, y está el derechazo cruzado de José, para el 3 a 0, parcial de esa primera parte, en el complemento llega el descuento de Cerro, Diego Casas, a los 27, buena definición, desairándola al arquero, y definiendo casi que con arco vacío, el partido 3 a 1, a los 41, llega Gastón Vitancur, para poner el cuarto gol de Juventud, el desborde, el toque atrás, Vitancur, te le enganche y la definición, 4 a 1 estaba el partido, va a llegar el gol, de José Luis Tancredi, de tiro libre, a los 44, Juventud 4, cerro 2, Rample y River, empataron 2 a 2, en el estadio olímpico, Santiago Gaspari, el autor del primer gol del partido, asistencia de Piñeiro, de zurda, Gaspari, y arriba Rample, en el segundo tiempo, llega la igualdad, la primera igualdad, de Juan Manuel Oliveira, la salida del tiro libre, aparece el goleador, minuto 15, y el partido 1 a 1, pero va a llegar una gran volea, un gran zurdazo de Juan Albín, para que Rample saque ventaja otra vez, a los 35, el partido estaba 2 a 1, centro, y el anticipo es otra vez, de Juan Manuel Oliveira, River 2, Rample a 2, este gol fue al minuto 38, cerro largo, le ganó 1 a 0, a Progreso, gol de tiro libre, de Hugo Gorrego, al minuto 23, Boston River, que partido que ganó, venció 1 a 0 a Racing, y a dos fechas del final, salió de la zona del descenso, el único gol del partido, 16 minutos de segundo tiempo, obra de Diego Coelho, Nacional, empezó ganando, Felipe Carballo, de tiro libre en el Francini, 1 a 0 arriba, Nacional, minuto 10, a los 32, llega la igualdad, el centro de Napoli, rechaza media, después de la cara en bola a la borda, y que bien, que remate seco, de Mauricio Gómez, para poner el 1 a 1, y Mauricio Gómez, en el segundo tiempo, minuto 37, de tiro libre, a los defensores, Sporting, 2 a 1, a Nacional, y cerramos con los goles, de Peñarol, líder del torneo, clausura, líder de la tabla anual, a dos fechas del final, empezó ganando Fénix, Roberto Fernández, el Indio, a los 22, 1 a 0 arriba, el equipo Albi Violeta, lo empata Lucas Viatris, de penal, a los 45, el remate ajustado, lo puede Casanova, y el partido, 1 a 1, a los 39, cuando el empate, se acercaba, Facundo Pellistri, desequilibrante, combinación con Trindade, y gol del español, Chispo Jiménez. Y por si fuera poco, con el fútbol, a todo esto, que hay de darle, que Nacional, le quitó la confianza, al colegio de árbitros, es completa, la asociación uruguaya de fútbol, también lo que puede pasar, esta noche, en el consejo superior, en materia, del fútbol local, en cuanto al básquetbol, 86 a 76, le ganó Juventus, a Círculo Esportivo, el pasado viernes, se cerró, la primera fecha, de la última rueda, de esta fase clasificatoria, de cara, a las semifinales, mañana comienza, la segunda, por aquí cerramos, el espacio deportivo, tras la pausa, hay más información, para compartir, aquí en Salto Visión. Lick Nologar, te promete, un verano ganador, con su mega promo, que tiene más de 15 mil dólares, en premios, y un Suzuki alto, cero kilómetro, como gran premio final, cada mil pesos de compra, se basa un cupón, y con productos, como estos, tenés doble chance, Split Jammies, frío o calor, de 9 mil BTU, a solo 380 dólares, y 12 mil BTU, a solo 430 dólares, Smart TV Punta, el 40 pulgadas, Full HD, a solo 329 dólares, Lick Nologar, en noviembre, con todo lo que buscas, y más. Mecánica Total, Reparación y mantenimiento automotriz, servicio y lubricación, escaneo electrónico y diagnóstico, mantenimiento y reparación integral, limpieza de inyectores, lavado de motor, limpieza de tapizados, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, Bolivia 1977, Salto. La naturaleza es sabia, creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado, pero nuestro mundo está dañado, y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001, avala nuestro cometido. IGIES, por salud ambiental. Superbromo Primavera Primer mes, gratis. Seis meses, al 50%. Contratalo ahora, llamando al 473-34550 o WhatsApp 098-896709 Si ya sos abonado de Cablevisión Salto, consulta por la promo HD y Uplay Full. Además de brindarte la mejor opción y entretenimiento, podés llevarte un TV LED o un monopatín eléctrico de regalo. Para participar, seguinos en Facebook y deja un comentario ¿Qué premios te gustaría ganar? Seguido de tu número de abonado, ¡y mucha suerte! Después de muchos años sin mantenimiento, la Intendencia de Salto realizó mejoras en calles de barrio Minervine. Diagonal 4, Santiago Artigas y Diagonal 11 cuentan por primera vez con bitumen. Además, se trabajó en el mantenimiento en otras calles del barrio, con construcción de cunetas e instalación de losetas en acceso a las viviendas. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. La Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Basada en Género convoca a la marcha que se realiza hoy lunes a las 19 en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. La marcha no se suspende por lluvias. Buenos días. Somos integrantes de la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Basada en Género y estamos convocando para este lunes 25, Día Internacional de Lucha contra la Violencia Basada en Género hacia Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, como todos los años, a una marcha. La concentración va a ser 19 y 30 en Plaza Artigas. Marcharemos de negro y en silencio en honor a todas las víctimas, no solo de este año, sino también de todas las mujeres que van siendo asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. Y vamos a marchar por Cajuruguay hasta Plaza 33. En Plaza 33, ahí nos concentraremos. También haremos, estamos llamando a hacer, como proclama, dos minutos de silencio. Y también en lo que va de los 50 días de reflexión en noviazgos libres de violencia, vamos a estar haciendo allí una muestra de trabajos realizados por los jóvenes de distintos centros educativos institucionalizados y que nos van a estar mostrando lo que hicieron en el correr de estos 50 días. Eso va a ser en Plaza 33. Así que, bueno, la convocatoria como comisión departamental que organizamos la marcha es para todos los salteños. También hay que destacar que desde la Intendencia va a haber un pase libre en un ómnibus a todas aquellas personas que vistan de negro, que se dirijan a la marcha desde las 18.30 hasta las 21 horas aproximadamente. Rescatar, que ha sido un proceso de trabajo, como decía Nelly, en estos 50 días de reflexión, que fue un trabajo interinstitucional, pero que en cuanto a la convocatoria y a la invitación en la organización de esta marcha, se invitó a la sociedad civil, colectivos, asociaciones, organizaciones, y bueno, todo aquel que se quiso sumar a participar lo hizo, o sea, fue un trabajo en conjunto. De los colectivos el que participó, que integra la comisión, fue Mujeres como vos, pero también se sumaron, como decía Nelly, docentes, estudiantes, los chicos adolescentes de clubes juveniles, chicos de INAU, o sea, fue todo un proceso de trabajo que culmina justamente el 25. Entonces pedimos a la ciudadanía que nos acompañe, que es un día de reflexión, y bueno, y marchar por aquellas que hoy no tienen voz. Volvemos al capítulo electoral, Álvaro Lima, diputado electo por el Frente Amplio, aquí en Salto, bueno, destacó el trabajo de la militancia en estos últimos 30 días, y sobre todo hizo referencia que, más allá del resultado que se dio a nivel nacional, destacó el hecho de que aquí en Salto se han sumado 9.000 ciudadanos, y han apoyado a esta fuerza política, el Frente Amplio, que fue la diferencia que hubo entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre. 9.000 adhesiones más a esta fuerza política, dijo Lima. Desazón o tristeza, las primeras impresiones que nos trajimos desde la mesa política, desde el Frente Amplio en la jornada de ayer, por haber quedado tan cerca del objetivo nacional, realmente nos sorprendió porque las encuestadoras estaban indicando otra cosa, una diferencia hasta volgada, si se quiere, a favor de los partidos de la oposición, juntos esta vez, y creo que la diferencia está marcada en 28.000, 29.000 votos, aunque hay que esperar el resultado de los votos observados, que son creo que 34.000, 35.000 votos, tenemos las informaciones de que la tendencia no estaría cambiando el resultado, pero seguiría siendo muy ajustado al final, con lo cual, bueno, creo que lo otro que surge también como sensación es un agradecimiento importante que no podemos deludir a toda la población salteña que volvió a acompañar al Frente Amplio, como lo hizo el 27 de octubre, pero además a esos 9.000 votos, 9.000 votos más que captamos en estos 25 días de segunda vuelta, ahí hay mucho voto extrapartidario, voto que hace un mes atrás no acompañó la opción del Frente Amplio, y que realmente nos llama la atención, la cantidad de votos en tan poco tiempo, y también nos motiva con lo que es el proceso que se viene, que es el proceso departamental, ya pensando en mayo, ya pensando en el plenario departamental, que el Frente Amplio estaría convocando para el mes de diciembre, donde ahí quedarían en el Frente Amplio oficializadas las candidaturas, entonces pensando en mayo creo que es un muy buen escenario, 42.000 votos de piso para poder trabajar, y a nivel nacional creo que la campaña del voto a voto que se planteó dio sus frutos, dio un envión inesperado con lo que eran las encuestas, las teníamos, las manejábamos, pero claro, en el trabajo cotidiano uno trataba de enfocarse en la planificación, en el esfuerzo diario, uno veía la captación de votos extrapartidarios, lo plasmábamos en la calle, pero claro, había una encuestadora o unas encuestadoras que estaban indicando otro tipo de resultados, pero que en definitiva se acotó mucho, muy ajustado esto, prácticamente dos mitades casi que iguales que se pronunciaron por dos opciones, con lo cual el próximo Parlamento Nacional necesariamente va a mostrar un escenario de mucha paridad, de necesidad, de buscar acuerdos, de negociar, de acordar, y en el caso nuestro, de tratar de buscar lo mejor para el departamento de Salto. Señores, la información económica, así comienzan a cotizar las principales monedas esta semana, dólar 37 pesos a la compra, 38.55 a la venta, peso argentino 31 centésimos y 83 centésimos, real 8.51, 9.81 y el euro 39.81 a la compra, 43.72 a la venta. Jornada con una máxima prevista de 31 grados, ya está nuboso, se espera hacia la tarde noche, aumento de nubosidad con la posibilidad de precipitaciones y tormentas, martes 17 la mínima, 24 la máxima, cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, mientras que el miércoles comenzamos con 15 de mínima, 29 de máxima, nuboso, algo nuboso, pero ya para el miércoles estaríamos libres de precipitaciones entonces. Gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto haberles acercado la información, el reencuentro en nuestra próxima edición, que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!